Tiene Noyuela y el señor Mano está en la final de 12 segundos, semifinal, semifinal de 12 segundos. Qué bonito que garientas el carro. Divino, en el carro tan derechito, tan todo, qué bonito. Qué lindo. Y el carro, yo la... El carro, yo la se siente ya agarrando un poquito mejor que ayer. No, el carro, yo la voy a agarrar, es que la pega ya tiene... Ya tiene que... No, el carro, yo la voy a agarrar. No, el carro, yo la voy a agarrar. Se quedó mucho, se quedó.